¡Hola y bienvenidos a Juega el Beto! Estamos acá ahora con un juego indie que se llama Deadlight Vamos a hacer así, gracias a un suscriptor que me dio la sugerencia Vamos a tener días, y en esos días, cada día va a tener su propio juego Hoy, por ejemplo, los lunes, van a ser los juegos indie Tipo Deadlight, Project Sonboy, Monaco, todo ese tipo de juegos así Bueno, lo van a tener el lunes En este caso vamos a empezar con esta serie de esta, el capítulo 1 De Deadlight, ojalá les guste Es de la vida de un hombre en un apocalipsis zombie Tiene muy buenos gráficos, espero les guste, capaz que lo compran O se lo bajarán trucho, eso depende de cada uno de ustedes Le voy a poner a continuar, porque me quise fijar que la cámara no molestara Como me pasó en el Redcon, pero no nos pasa nada La cámara ahí abajo va a quedar bien, así que está todo bien Otra de las noticias es, vamos a empezar una serie con todos los pibes Que tuvimos en el Dawnstar, que va a ser del Ark Que hay un mapa nuevo, sé que vamos a arrancar ahí Va a estar genial, tienen que, no se lo pierdan No se lo pierdan, se van a reír un montón Es imposible no reírse estando con el Tincho El Juli, el Mono Y más el grito de los Juli, de bien macho Bueno, ya te lo dice mi hijo, ahí está Lo que vamos a hacer es lo siguiente Yo voy a poner a continuar, lo único que les voy a decir es Porque calculo que no se va a poder ver la historia Este hombre comienza la historia El que está en una, porque es zombie Hay una mujer tirada Él le pega un tiro, porque la mujer se transforma en zombie No son animaciones, son fotos, son imágenes como dibujo Llega la hermana, decido que la mató, no sé qué Él dice que se escapó y la morderon toda y por eso se transformó De repente aparecen zombies porque el tema del disparo Empiezan a romper una puerta Y cuando se están escapando se cae la escalera y queda aislado Entonces vamos a empezar directamente en ese lugar Les puse un resumen porque ahí está Esto es lo que les decía Ahí está el hombre de arriba La escalera se cayó Y ahí es donde vienen los muchachos Vamos a hacer una cosita acá para que vean Bueno, vamos Vamos, vamos, vamos Yo toda esta parte ya recién la pasé Por el tema de la cámara Así que no se preocupen Lo vamos a hacer bastante rápido No hay mucha acción Principalmente en esta parte Eso que me salteé es porque Oh, fuck No me para ahí Oh, sí, está acá, está la que estoy Ah Ok, como pueden ver Arriba está la barra de vida Y también está la estamina Así que vamos a echarle un pique acá Bien, fenómeno Bueno, vamos a echarle un pique acá Empuje Esto lo sé porque como les dije Ya probé Así que espero que les guste Ahí está Ok No me sirve ahí No me sirve Caete, caete, caete Caete No te sirve que se caigan Caete, caete, caete Vení, vení Ahí está Chao Ay, me estaba cansando Me estaba cansando Ahora abajo está libre No, no, están todos muertos Están todos muertos Ahí está Vamos para acá Vamos a echarle así Bajamos acá Vamos Ahí están Todos Wipi Vamos arriba los pibes Y con este me agachaba Vamos Estoy haciendo bastante rápido, gente Porque como les dije que ya esta parte ya la había pasado Oh, fuck Vení, Gil, toma Comela Uh, uh Está Listo Y así se matan los zombies Y en una forma muy fácil Vamos Bueno, ¿qué pasó ahí? Ah, bueno, vamos a subir acá Como pueden ver Lo que hoy había dicho Bueno, en realidad no le había dicho Como estaba mirando Hay una sensación de tridimensionalidad Muy buena en este mundo Ya que, tipo Como ven los zombies de allá de fondo Pueden perfectamente sentir el ruido de este lado Y venir hacia donde estamos nosotros Entonces Se pone complicada la cosa Ay, muchachos Ay, rápido, 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 rápido Ah Bueno, vamos a bajar acá No le echamos el pique Este juego está muy bueno Hay que tomar decisiones rápidas muchas veces Y eso complica Porque hay que tocar rápido Esos son los pibes que se estaban escapando Que estaban con él Allá los están viendo Que se están llenos las ramionetas Ahora vamos a tocar acá Y vamos a llamar la atención de los zombies Acá está Venga, venga, para acá Twitchy, Twitchy Hasta mañana Vamos a romper esto No, ¿por qué romper esto? Bueno, ahora que me doy cuenta Vamos a Ahí está Bueno, acá hay que saltar Pero acá hay un Medic kit Que no sé por qué de hecho No hice esto de entrada Pero está Siempre tengo alguna tarea Importante en la cabeza Así que Bueno Vamos los pibes Venir Bueno Mmm Bueno, eso no sé qué pasó Oh ¿Listo? Bueno, vamos a bajar Ah, baja rápido, sí, a ver Ah, pensé que me podía agarrar ahí Bueno, ahí pasó un pibe Vamos rápido Atravesado un punto com ¡Ah! ¡No me ahogo! ¡No sabe nadar el pibe! ¡No! ¿Qué hice? Me ahogué Por apurado No importa, creo que aparezco ahí atrás, así que No, siente Aparecí, se lo conocí No, no, no Aparecí, aparecí Aparecí, aparecí Aparecí, aparecí Aparecí, aparecí Aparecí Ah, sí Ahí estoy, ahí estoy Bueno, gente Vamos a echar el pique ¡Sapé! Ahí está Por apurado Eso es lo que le decía Hay que tomar decisiones rápidas Uno toca mal un botón Y está mañana El hombre no sabe nadar Así que Hay que tomarse el trabajo El tiempito de esperar Muy buenas las animaciones Ve como el agua A uno le pesa El polvo abajo O inclusive acá Cuando el agua le va cayendo El esposo Mueve Interesantes las alcantarillas de Norteamérica Bueno Ahí está Vamos los pibes Rápido, rápido Porque no tengo fe de esos zombies Vamos Ahí se está levantando Dale Dale ¡Ah! Esos son más rápidos que yo Y tiran los ojos rojos Dale ¡Ay la gran puta! ¡Ay! ¡Saltá ahí! ¡Dale! ¡Ah! ¡Allí! ¡Ah! ¡Zombies chotos! Bueno Acá Tengo que pegarme un buen pique Así que Vamos a ver si podemos saltar acá Vamos a hacer así Y... ¡Ay! ¡What? ¡What! Eh... Bueno, este... Como pueden ver hay que saltar bien en el borde Bien en el borde Bien en el borde ¡Ay, y hay que subir rápido! ¡Ahhh! ¡Ahhh! bueno, llame la atencion de alguien ahi bueno, ahi pasamos, pasamos, pasamos lo importante, cerramos la puerta ah, que lindo, eh, aca hay que... vamos, vamos, vamos lleve lleve y aca? bienvenidos a deadline, gente no, 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 voy a correr porque me vale estar no, 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 voy a correr porque me vale estar yeah, bloody hell on earth me siento como Rick Grimes The Walking Dead sobreviviendo por mi solo aca, en este momento ah, pensé que había caído para agarrarse vamos vamos muy bien, 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 vamos bien vamos bien, vamos muy bien a veces no hay que apurarse tanto porque puede haber algo malo como eso de... ay, esconderé mi puta se me arrebe no, 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 what the fuck no, 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 no que hay? decime que yo lo puedo agarrar voy a saltar ah, jajaja pensé que podía agarrar algo ahí abajo basta por lo menos aprendimos que con la B podemos agarrar cosas que hay aca? no hay nada no hay nada vamos para arriba bueno, esta lloviendo de buena primera oh, ahi hay algo no hay nada oh, un hacha no hay nada un hacha, no? tengo un hacha cool saber con el botón golpear el hacha para empujar enemigos no hay nada ah me consume estamina no importa ahi esta, lo robimos, vamos vamos a subir aca no, 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 no ah, mirá que buena eso mantén pulsado B allá van los pibes mantén pulsado B para rematar a los enemigos caídos muy bien ah, pero aca no necesito matar a nadie asi que vamos a seguir avanzando que es lo importante vamos Ode por aca porque no se, ahi hay pibes ok, se me complicó lleve 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 ahi esta, ve, apretado me cansé, me cansé, me cansé me cansé, me cansé caete caete, ve 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 no, 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 joder ahi esta fuá, mirá la vida que tengo, no me puedo curar, pará! Tengo que poder curarme pará si queres jugar de pibes capaz que es con este No, este es el diario Les dejo ahí por si quieren leer No, no ¿Qué mierda está? Ah, bueno, podría haber hecho eso Para matar a un zombie Ah, fuck, que llamé la atención a uno Oh, pero, se supone que No, 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 viene uno ¡No, hijo de tú! Hijo de su madre ¿Y verdad? ¿Se me ha quedado en el sol? Para romper los tablones Ahí está Oh, me quiero curar No, ahora se me ha quedado No hay nada ahí, no Vamos a correr Si, lo agarré, si No, porque te diste a mi ¿Qué mierda? No hay nada acá No hay nada que pueda agarrar o no? No hay nada que pueda agarrar o no? Ah, con este me agacho No, no No, 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 no No, no, no No, no No, no Ah, bueno Ese no fue un buen movimiento que digamos Para mover el espacio No, no, no No, no, hijo de puta ¡Qué terrible! ¡Corre, corre, corre, hijo de tu madre! ¡No, no, no! ¡Qué pelotudo! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡El zombie! Este loco tiene que tener... ¡Ah! ¡Se cayó el otro boludo! ¡El zombie! ¡Aaah! La buena identidad. Menos mal que se cayó ahí. ¡Son peludos! ¡Mira el zombie! ¡Mira el zombie! ¡Twitch! ¡Ah! ¡Brook! Bueno. ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Bueno. Esto es lo que yo decía. Tipo de dibujo. El zombie ya está muerto. ¿Dónde tenemos que mantenerlo? El poder debe ser visible. Ellos deberían saber que estamos manteniendo atención a ellos. ¡Oh! ¿Elas cosas? ¡No! Necesito a los survivors. Además, ¿qué diablos te preocupes? Ordenes o ordenes. ¡Vamos! ¡Vamos a comprar el siguiente! ¿En fin, del final no tradujeron nada? No. ¡Hey, buddy! ¿O qué más cuesta? ¿El hogar de la casa o el hogar de la compañía? Puede que te un milagra no te lo respondes. ¡Y no! ¿La compañía? Se oye, cuando alguien te pregunta algo así, solo respondes... Lo que más cuesta es los pesquos. Todos los pesquos duran por siempre. hasta el día de la maldita, maldita bueno, se fue mejor acá y yo acá más suave vamos a suave porque acá esta complicada la esposa hay un zombie adelante la culpa de tu madre la culpa es... murió vamos a tragar ah se curó solo ah no no, vamos a pelear así que si, estoy pensando que puedo subir ahí arriba pero no, no me voy a arriesgar no me voy a arriesgar ¡Opa! ¡Fua! ¡Vamos llamar a P! ¡Ah! ¡Dead Space! Bueno... ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Cierto? ¿El hacha aquí pelotudo? Bueno... ¡Vamos! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Ay! Es una buena forma de llamar la atención de los zombies Bueno... ¡Esa puerta se puede destruir! ¡Aca no puedo pasar! O sea que tengo que bajar por acá ¡Bien! ¡Genial! ¡Más ruido no pude hacer! Igual no vinieron los zombies Quedaron ahí atrás ¡Vamos! Ok... Vamos a mirar el panorama con las dudas La noticia era correcta Algo grande sucedió en la ciudad La gente fue a la guerra contra los Shadows Militario y Comisos Shadows le dicen a los zombies No terminó bien Ok... Estoy pensando... Mirá esto ¡Ah! No llegué Viste que puedo subir de arriba Ok... O.K. Ok... Y... Ahora un poquito Pasa por allá arriba Ahí hay algo allá arriba Bueno... Ahora se me está bien, désormido Suave, 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 complicada... Zombies allá. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a los pibes. Es una buena forma de llamar la atención a los pibes. Vengan todos, vengan todos, vamos a juntarnos, vamos a hacer una reunión acá. ¿Dónde estás vos? Mirá, mirá que Twitchy de aquella. Ahí está. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos a estar. No puedo subir. ¡No, no, no! ¡Es para el otro lado, bongónico! Ok, ¿y acá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué genial! Suba. Bien. Esto es así. ¡Ah! Por eso no podía subir atrás. Lo tenía que abrir acá. y correr esto para afuera para poder subir. Ahí está, ¿no? ¡Qué genial! Hay un auto ya arriba que está sospechosamente en un borde y la verdad que no me inspira nada de confianza. Ahí está para caerse. Él quedó ahí. ¡Qué mierda! Pará. Ok. Vamos. Hola. Formación de propiedad privada. ¿Puedo decir que me puedo echar el pique acá y salto? Sí, salto. Si había un zombi adentro, se enteró. Ok. Algo me dice que tengo que sentar ahí. Rápido. Subí. Ah, no. Rápido. Rápido. No, no, no. Bien, eso fue rápido. ¡Ah! Hay un botiquín ahí. Ok. Vamos a jugar. Uno menos. Bien, vamos. Eh, para hacer un salto con rebote puse A y después... Ok. O sea que hago así, hago así. ¡Esa! El hombre hace parkour. Muy bien. Ahí está. Bien ahí. Ok. ¿Y ahí? Pará, pará, pará. Es corriendo. ¡Esa! ¡Pulsa LT o control T para cuando se aterrizar para robar y evitar el daño de la caída! Ok. Ah, bien ahí. Qué grande. Tenía un agazo ahí. Hola. Ok. Se me pinta que el piso está roto acá. Ok. Se me pinta que el piso está roto acá. Bueno. Ahí tiene pinta que yo puedo llegar ahí arriba. A ver. Vamos. ¡Esa! ¡Ay! ¡Esa! ¡Vamos el piso! ¡Esa! ¡Otro! 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 ¡Mira! Bien. Hay un coso ya como para subir, pero no lo tengo. Como suave acá. Bueno, estamos llegando casi a los 30 minutos del video, gente. Qué interesante. Estoy viendo que como mierda a veces para pasar acá. A ver. No, no puedo pasar ahí. Un arma, carajo. Bueno. Bueno. Vamos a fijarnos a ver con esto y lo vamos a dejar ahí. Bien. 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 Bueno, claro, hay que que... Bien. Me ríe. Porque sonidos de la que van a salir a la que van a salir con un poco, lo puedo llevar a salir a la que van 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 a salir, y lo que van a salir a salir a salir a la que van a salir a пережar. Exacto. Creo que es hora de hacer algo sobre este maldito malo. Es cruel dejarlo como eso. Vamos a dejarlo de su miseria. Abre el golpe Randy. Vamos a hacer lo correcto por el maldito. Ah, pero vea... Ah, está el maldito. Y con este cargo. Always in the head, man. Always in the head. Always in the head, man. Always in the head. Bueno, vamos a pasar a esta parte. No se rompió. Pero le pegue. Le pegue el candado yo. No, capaz que eran dos tiros. Bueno, tengo doce balas. Así que vamos a tratar de aprovecharlas. Vamos a cargarla. Nunca está de más. Vamos. Uy, mira si la estamina. A ver si puedo chiflar desde acá. O no. Headshot. Fuck. Headshot. Headshot. Run. Run, 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 run. Ya no se puede ir corriendo y agachar. Ahí está. Vamos a dejarlo acá. Justito. Graba. Así que está. Veintiocho minutos. Estamos. Bueno, gente. Esto fue Dead Light. Para los lunes de Indie. Espero les guste. Vamos a continuar este capítulo uno. Vamos a hacerlo hasta que termine. Lo vamos a terminar. Este sí lo vamos a terminar. Mañana se va a grabar otro juego. Mañana voy a ver qué es. O sea, de sorpresa. Pero después ya va a quedar fijo. O sea, los lunes, ya se sabe, es Indie. Juegos Indie. ¿Verdad? Que son los juegos Indie. Son independientes. Son los juegos que hacen compañías que no son gigantes, como Activision, Ubisoft, todas esas cosas así, Electronic Arts, que hacen jueguitos así, que están muy, muy, muy buenos. Así que nos estamos viendo. Espero les guste. Saludos a todos. Pásense por Facebook, que tengo Fuegalmeto ahí, la página. Piden ingreso y se les da para ahí. Cualquier comentario, bueno o malo, siempre es bueno que lo pongan abajo. Denle like. Y ahora lo vamos a subir ahora. Así que nos estamos viendo. Chau, chau.